Siempre He creído lo que me han vendido en la tele y el cine Qué triste Quieren Que crea en él para siempre y finales felices Qué triste Siempre acabo mal y me quiero matar ¿Por qué? Dueles, 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 más de lo que debes Dueles, dueles y dueles también Que no sé qué hacer Dueles, 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 más de lo que debes Dueles, dueles y dueles también Que me intoxiqué contigo Sabes, me sabes mejor que el alcohol Lo sabes y tienes control De toda mi estabilidad Mi estado de salud mental Cuidado, cuidado Cuidado, oh, 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 oh Cuidado me puedo quebrar ¿Por qué? ¿Por qué? Dueles, 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 más de lo que debes Dueles, dueles y dueles también Que no sé qué hacer Dueles, 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 más de lo que debes Dueles, dueles y dueles también Que me intoxiqué contigo Contigo Siempre acabo mal y me quiero matar ¿Por qué? Dueles, 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 más de lo que debes Dueles, dueles y dueles también Que no sé qué hacer Dueles, 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 más de lo que debes Dueles, dueles y dueles también Que me intoxiqué contigo Contigo, contigo, contigo Dueles, dueles y dueles también Dueles, dueles, dueles también Dueles, dueles también Dueles, duele, más de lo que debes